Buenos días, buenas tardes, buenas noches Miente Espinolera aquí estamos pues en otro vídeo más desde Catarina ya estuvimos caminando, nos fuimos caminando hasta Catarina este va a ser uno de los últimos vídeos ya que andaremos grabando aquí en Catarina mi gente, espero que haya sido de su agrado ya saben por qué somos el canal Pinolero 505 activen la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierdan pues los vídeos que estarán publicando por nuestra plataforma aquí el problema mi gente es cuando se satura el tráfico y es que se pone muy 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 complicado la pasada bueno ya son, hoy es 25 hoy es 25, hoy es sábado 25 de mayo del año 2024 ya se quedó ahí, primero camino el vehículo ya son las 5 y 23 y la gente ya empiezan a venir entonces acá comienza a sacar sus productos están haciendo las tortillas para la cena bueno aquí mi gente vienen unas, como se le puede llamar esto unos faros, unos faros para colocar una luz ahí para un lugar de negocio, bien bonito, unos faros que venden aquí bien bonito, unos faros que venden aquí están en donde se fabrican las canastas ya saben de dejar su like en los vídeos ahí un suscriptor me comentó que se voy a grabar ahí a la Trinidad de Viamba claro que sí, ahí vamos a ir a grabar, no se preocupe aquí nosotros complacemos a los suscriptores, ya que gracias a ustedes este canal estamos transmitiendo aquí por mí este canal, gracias a ustedes entonces miren, aquí en esta esquina fabrican estos tipos de faros para negocios banquitos, banquitos, miren, banco rústico aquí en esta salida venden bastante lo que son estos faros, adornos para jardines, plantas si usted quiere aquí también puede conseguir lo que son los abonos para sus plantas para sus árboles, que tiene en casa aquí abundo, bastante los viveros antes quise armar el alboroto porque está acá y antes eran de entrada y salida pero ahora sólo es de salida entonces se ha ordenado un poco el tráfico en esta zona aquí en estos lugares hay negocios donde venden comida rápida puede comer guirila, atolito está la señora vendiendo su atolito guirila con queso, ahí enchiladita comida rápida, aquí vienen estos sectores, aquí la verdad que todos estos pueblos de aquí esta zona es muy turístico y muy atractivo a la vez ya va cayendo el sol, ya va a estar ocultando en toda la carretera también venden los que son adornos y plantas plantas, abonos para su planta bueno un día de esto vamos a venir a visitar aquí mi gente en un lugar donde están los girasoles, un campo de girasoles y aquí en heliconias campos de girasoles vamos a grabar un día de esto, lo que es esta carretera desde la carretera en Masaya, la rotonda de las flores, hasta la rotonda de Guanacaste para que ustedes vean cómo está esta carretera, que la ampliaron prácticamente y esta es nueva este es el año pasado y se inauguró este tramo de carretera y la verdad que aquí es importante porque aquí hay bastante turismo una zona de turismo bueno, vamos a ver la vuelta aquí aquí la entrada de Catarina bueno fue un placer mi gente de haber compartido estos a ver seis videos creo que fueron seis, siete videos que se grabó gracias, gracias mi gente por acompañarme en esta aventura aquí en Catarina anduvimos ahí conociendo sus calles algunas calles pues que no se conocen porque prácticamente solo venimos a la calle principal, el parque central al mirador de Catarina y es muy poco conocer sus sus calles visitamos su mirador también creo que haya sido desagrado ya saben porque somos el canal Pinedero 505 ya vamos buscando nuestra casita y esperamos pues que ya comience el invierno de lleno en este mes de junio que ya está por comenzar ya prácticamente hoy es 25 de mayo ya faltan pocos días para el sexto mes del año en toda esta carretera van a ver de Catarina a San Marco van a ver a la orilla viveros donde se pueden comprar sus plantitas ya sean flores o plantas o frutos como palo de mango, aguacate, mangarina de limón también pueden comprar sus están en sus saquitos que son los abundos también pueden conseguir aquí muebles estoy a 13 kilómetros para llegar a San Marco y a 20 kilómetros para llegar a más a Gennotepepe bueno mi gente fue un placer ya saben porque somos el canal Pinedero 505 los espero pues en mis próximas aventuras gracias Pinedero gracias Pinedero